El último juego de nosotros fue contra Mayagüez. Nosotros tuvimos una racha que ganamos como 10 o 9. Casi 9 juegos para ir. Sí, ese juego era el decisivo en Mayagüez y nos dieron allá bien duro. Pero yo me puse bien emotivo en el camerino. Es que ya sabía. Claro, y yo dije, diablo, papi, ¿esta es la última vez? Porque a mí eso era algo que esa dinámica me encantaba, de estar en el camerino, con los panas, llegamos, el vacío. Cosas que pasan allá adentro no pasan en ningún otro lado. Esa química, esa dinámica allá adentro es otra cosa. Entonces, nosotros terminando el juego, yo estoy en el banco. Fíjate, ese juego me puse. ¿Jugaste? Yo creo que jugué bastante. Jugate, jugate tus 10 minutitos. Sí, sí. Y fue el season high en puntos. Como 8 puntos. Pero yo dije, yo estando en el banco, diablo, papi, estarla últimamente, me pongo a pensar, me cagón, son 20 y pico años jugando, y ya hoy es la última vez que tú vas a hacer esto. Eso fue bien, fue bien agridulce. Pero ya se me salieron las lágrimas del camerino. Yo estaba aquí para que nadie me viera. Papi, papi, al de lagrimitas. Seguro. Papi, papi. 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 Papi.